Dale chico! No me va a ser Gucho, mira No uno quiere que vaya en la orilla y anda aquí ¡Dale! ¡Pártela pa' acá! ¡Cállame los lobos! ¡Empújala! ¡Tienen que abrir los pies! ¡Pártela! 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 ¡Ostú no te agarres, no te caes! ¡Ya estoy parado! ¡Ay me hijo de la chingada! ¡Tragá agua! ¡Pan las dos manos! ¿Tienes miedo? Ya estoy temblando ¡Ya te peyes los manos! No queda tanto, no queda tanto, tía, dices. Ahora, ayúdame a despedar esto. Pérate. Y hay bastante, muy bien. Hay bastante.